Si, si Cuando es puede ser Cuando es no Todo lo que fue Mío, mío Que no es tuyo, nuestro Cuando es solo Todo lo que ves Lo llamas Yo Lo llamas Error Pero el nombre De justo esta ilusión No es ocuper Pa' tu lado Tu traición Es haberte Murado de amor No fui Estuviste allí Más que ocultar Menos que mentir Sabí que te vas de aquí Antes de enfrentar Lo que producí Lo llamas Lo llamas Pretención Lo llamas Razón Pero la Evidencia es Traición No es solo Tu cuerpo A tu lado No es solo Un cuerpo A tu lado No es solo Un cuerpo A tu lado No es solo No es solo No es solo Tu cuerpo A tu lado No es solo Traición Es haberte Burlado Del amor ¿Qué digo? Traición 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 Razón Razón Tu cuerpo A tu lado ¡Hey!